aquí estamos de vuelta bueno más confortables hoy tenemos un invitado muy especial en este caso es bayron rojas el innovador y creador de su propia marca en guayaquil ecuador y en la expansión de su de su empresa con el producto de medidores inteligentes medidores de electricidad inteligente en los cuales como mostró antes pero como era en inglés mostró antes que ellos crean un tipo de memoria que se instala dentro del medidor bienvenido bayron muchísimas gracias por aceptar esta esta interacción así muy espontánea muy rápida como yo siempre soy y este gracias bienvenido así que ahora te doy la palabra a ti para que nos hable un poquito sobre ti nos hable sobre tu empresa nos hable tú de sobre tu innovación y luego pasamos al tema de la participación en el en el proyecto de electricidad la comunidad de puerto nuevo bienvenido todo tuya la pantalla gracias rosie es un gusto de estar aquí contigo y con toda tu audiencia un saludo yo soy el fundador de y si metering y si metering es una compañía que está aquí en guayaquil pero también tenemos nuestra compañía ya en eeuu estamos estamos sí yo creo que sí ok perfecto bueno te decía que bueno yo fundé y si metering es una compañía que está aquí en guayaquil en el año 2010 en el año 2012 fundé también en eeuu nosotros estamos súper súper contentos porque estamos justamente haciendo la introducción al mercado norteamericano y la expansión global tenemos clientes en méxico en república dominicana en chile y obviamente aquí también ecuador y nosotros nos dedicamos tenemos una plataforma digital y le vendemos servicios y le proveemos servicios a las empresas eléctricas ellos pueden comprar medidores inteligentes con nuestra tecnología e implementar sistemas avanzados de medición de energía entonces estamos en una en un gran gran momento nuestra compañía sobre todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo también con grandes acuerdos con compañías internacionales como nokia si bien este bueno en eeuu otras compañías muy muy importantes también muy interesante y cuéntame una cosa en normalmente estas innovaciones se dicen que se dan en europa se dan en américa se dan en china se dan en japón pero esta vez estamos hablando de ecuador o sea estamos hablando del innovador de un de un producto de una tecnología si yo pienso que bueno en realidad no es fácil hacerlo desde nuestros países por las condiciones de los sistemas del desarrollo económico y que tiene nuestro país pero el conocimiento es universal entonces también estamos globalmente conectados tenemos acceso a la información y realmente nada nos impide entender cómo funciona el mundo y la economía global y cómo nosotros podemos crear obviamente tecnología que pueda resolver problemas grandes no entonces entonces realmente sí es difícil para algunos quizás entender de qué podemos hacerlo quizás esto se debe a que quizás en este caso a la pasión y al amor que en este caso le he dedicado al desarrollo de esto también sabiendo que detrás de todo esto hay un gran impacto económico obviamente y entonces creo que el emprendimiento tiene que ver mucho con eso entonces estoy muy muy feliz también yo en los años 90 ya trabajaba con tecnología celular prácticamente nací con la tecnología celular y lo que estamos haciendo ahora es utilizar la tecnología celular como la la base de transporte de los datos de los medidores entonces eso es lo que realmente hemos logrado en estos más de 20 años de experiencia profesional y más de 10 años trabajando con medidores inteligentes con su propia creación y 10 y de manera cosa en este esta observación de los datos por poder decirlo así porque es muy técnico en esta observación de los datos lo hacen ustedes también a nivel de internet o sea tienen alguna un dato de algún lugar donde hacer los medidores del medidor dentro del medidor tenemos un dispositivo que transmite la información a través de las redes celulares y va a la nube y nosotros tenemos infraestructura en la nube estamos en amazon nosotros tenemos todo nuestro software y nuestra infraestructura servidores bases de datos todo digital no somos una compañía similar como lo es por ejemplo este netflix ellos netflix no tiene servidores lo usa todo en la nube uber y todo este tipo de compañías nuevas incluso zoom y todas las compañías que dan estos servicios en la nube no tienen servidores no tienen computadores físicos físicos sino que utilizan o compramos el servicio entonces es súper súper interesante porque ahora realmente se puede uno aprovechar toda esta gran capacidad tecnológica instalar en el mundo y la innovación depende del entendimiento del del mercado y depende de las oportunidades también obviamente no y claro básicamente de lo que tú has visionado hacer pues lo que baja lo que vas a lograr sabiendo que hay las posibilidades o sea que si todo se puede mantener como actualmente se está su está sucediendo el internet en en el cloud y en la nube como le ya no hay algo interesante también que es importante que a mí me gustaría transmitir sobre todo a la gente de nuestro país porque hay dos tipos de economía en realidad la una es la economía del conocimiento y la otra es la economía de las materias primas entonces en nuestra región nosotros estamos habituados y nuestros políticos están habituados a pensar de que el desarrollo económico está en las materias primas pero la economía del conocimiento representa el 95 por ciento del movimiento del de la riqueza entonces desarrollo físico claro entonces qué es lo que ocurre no todo todo el 95 por ciento de la economía de la riqueza está en la en el conocimiento entonces para poder llegar a competir con grandes compañías a nivel global es obvio que hay que comprender primero que uno tiene que insertarse en ese tipo de economía y para eso lo único que lo primero que hay que hacer obviamente es prepararse para estar al nivel o superar el nivel de los países desarrollados también o de las compañías que están entonces exacto innovar ideas nuevas sacar nuevos y por un lado está la idea del negocio del business model no el modelo de negocio pero por otro lado también está el tema del conocimiento de cómo hacer la tecnología o sea eso es un esfuerzo grande y hay que entender y hay que apreciar que los países son potencias porque tienen gente que se esfuerza por estudiar y aprender no a veces mucha gente deja de ir a bailar deja de ir a hacer muchas cosas y realmente la gente más brillante en el planeta es la gente que adaptó esta tecnología que hoy en día nosotros estamos usando no entonces eso es algo muy muy importante es un mensaje que me gustaría que sobre todo en mi país aquí en ecuador con se comprenda no o sea no vamos a salir del subdesarrollo o no vamos a estar en si no entendemos que hay que esforzarse por entrar en la economía del conocimiento y eso es la potencia conocer entender cómo funciona algo entender cómo funciona algo que parece ser imposible que esté en nuestras manos es decir más importancia el conocimiento es sólo nada más en poner un poco de interés en quiero saber cómo funciona eso y de pronto cambias el chip y dices ajá ahora lo entiendo y es cuando todo funciona es de suma importancia y luego entonces vamos a la parte externa o sea la parte de lo que ya existe pero el conocimiento es de suma importancia como lo dice el bayron un innovador ecuatoriano para que lo están escuchando están hablando está hablando él no soy yo entonces de verdad que a mí me interesó mucho hacerte esta interacción porque sé que hay mucho detrás o sea mucho conocimiento mucha perseverancia muchas ganas y mucha visión de esto se puede hacer esto es posible de este de qué manera con el conocimiento básico no de interesarte y saber que es posible entonces a la práctica a ver cómo conectamos dónde vamos entonces ahora yo sé que estás ya preparado para expandir también para expanderte para europa si no me equivoco háblanos de este del tema de la expansión es europa si nosotros trabajamos con grandes fabricantes fabricantes de medidores compañías de clase mundial ellos fabrican medidores para sistemas americanos y también europeos y por supuesto nosotros tenemos integrada la solución también para medidores europeos no con o de norma y ese que se conoce en la industria entonces nosotros podemos proveer servicios también de manera global porque estamos conectados de nuestros dispositivos que creamos que van dentro de los medidores están conectados en más de 400 operadoras a nivel mundial y en más de 180 países entonces podemos brindar servicios a empresas europeas podemos brindar tal cual lo hace airbnb lo hace uber lo hace netflix etcétera entonces de la misma forma algo similar nosotros estamos llevando el servicio para las utilities esto es súper súper interesante porque las empresas eléctricas así como hay gigantes también hay pequeñitas y esas pequeñitas y esas pequeñitas también pueden modernizarse y pueden alcanzar un nivel de tecnología alto de con un solamente comprando medidores y usando nuestra plataforma perfecto o sea que sé que si alguien está interesado en formar parte de tú o de tu empresa o sea como asociarse a tu empresa en el área en el en el continente europeo deberían tomar contacto contigo pues y ahí ver cómo sí 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 nosotros estamos tenemos tenemos todo una ya establecido la la parte legal para ir abriendo canales de comercialización a nivel global también entonces abogados en washington que ellos nos han desarrollado toda la parte de digamos de agreement de contratos que con la que vamos a hacer tenemos algo muchísimo me alegro muchísimo de ecuador hacia el mundo no de europa no de china no eeuu sino que de ecuador un innovador y que que tiene que estar conocido en todo el mundo como podemos ver bueno es uno de los de los visionarios y de los que actúa en su proyecto 10 años dice que está en el proyecto y pues pero con mucho aprendizaje en cuanto a la tecnología anteriormente se ha venido así como innovando 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 hasta llegar a su propia marca esto es excelente pues de verdad muchísimas gracias por ese por esta explicación porque en español en nuestro propio idioma es mucho más fácil y escucharlo entenderlo y hablarlo y entonces vamos a pasar al tema de lo que es tu coloras colaboración voluntaria en el proyecto que estamos realizando por medio de mary en ecuador lo empezamos el año para este año mismo casi un año para el desarrollo de la instalación de paneles solares a 85 casas en el área rural en el área donde yo vengo del pueblito donde vive mi papá y mamá todavía en ahí pues nosotros empezamos juntos con josé luís el profesor el maestro el doctor de electricidad de la universidad de las de aquí contigo y también lo sacó mi papá y con otro colaborador que tenemos en esmeraldas que el ingeniero morales es el que está el que va a ser las instalaciones el que está moviendo todo allá físicamente en cuéntanos una cosa en el momento que tú escuchaste sobre este tema desarrollo de las paneles solares en el área de la conexión entre el contra la conexión esta que que hace a o sea te conecta guayaquil esmeraldas manaví que es la ruta del sol en muisnes esmeraldas o sea que es un es un lugar muy bonito yo veo de allá y pero cuando tú escuchaste eso o sea que te llamó o sea que te que te incentivó a llegar hasta allá este lugar e interesarte más sobre este proyecto saber más fue una coincidencia una grata coincidencia conocerte a ti conocer a tu papá y bueno y justamente coincide no que ustedes tenían la intención de llevar electricidad a este sitio rural y bueno yo digamos estoy en la industria energética y mis clientes normalmente son empresas de nuevo y el el tema está en que es interesante porque justamente yo me dedico a medir energía no y entonces además también para mí es de mucho interés apoyar este tipo de proyectos porque porque en los próximos 30 años el planeta el mundo va a cambiar la generación de energía tenemos que neutralizar el efecto del carbono no por el por la el calentamiento global no entonces 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 y nosotros justamente también una parte muy muy importante de nuestro proyecto y de nuestra innovación justamente tiene que ver con eso con lograr desarrollar una tecnología inteligente que vaya más allá del medidor y que entre a la casa en este caso y que permita también consumir energía renovable y limpia dentro de la casa eso es es un tema disruptivo totalmente y eso es algo que esperamos que en el futuro lo podamos lograr a una gran escala entonces por esas razones me interesa de hecho yo tengo clientes en chile en chile por ejemplo hay un cliente se llama cerro dominador ellos son la primera planta termos solar de toda latinoamérica esto es una tecnología diferente a los paneles solares porque es una torre que tiene más de 200 metros de altura no en una torre gigante y en la cúspide de la torre tiene alrededor de la torre tiene como más de 10.000 espejos y esos espejos reciben la temperatura del sol el calor solar y lo mandan hacia la torre y esa torre se calienta tanto que luego a través de un proceso químico este genera vapor y mueve turbinas y genera energía eléctrica 24 horas 7 días a la semana eso es súper interesante porque no necesitan este caso este por ejemplo almacenar en baterías de la energía no entonces este esta compañía invirtió más de 1.400 millones de dólares y nosotros y nosotros vamos a proveer los 200 primeros sistemas de medición inteligente para las 200 primeras casas que van a recibir la energía solar de esta gran compañía entonces lo que está viviendo nuestra compañía y si miguel es algo increíble porque nuestra tecnología nuestra innovación nuestra visión de cómo tiene que ser el mercado de la energía está digamos pegando fuerte y entonces estamos teniendo aceptación en mercados altamente competitivos no entonces este en la idea es la siguiente no o sea en el por ejemplo en chile ellos están trabajando ya para que poder escoger el proveedor de energía aquí en ecuador por ejemplo nosotros solamente estamos digamos no podemos escoger nuestro vendedor de energía nosotros estamos obligados a consumirle solamente a una compañía sin embargo por ejemplo en chile tú vas a poder escoger y las empresas van a poder vender y con toda esta tecnología que nosotros estamos haciendo o que tenemos actualmente es posible virtualizar el negocio de la energía eléctrica entonces pueden vender varias empresas pueden competir y vender o tú le puedes comprar un año a una empresa el otro año otra empresa etcétera eso es lo que se viene también en el mercado global de energía claro yo creo que eso eso es lo más inteligente de que haya que se pueda hacer uso de las opciones que hay y no obligar a que sólo hay esto y esto es aquí en holanda tenemos las dos opciones o sea se conectan siempre trabajan juntas están los paneles el que quiere propone poner solar y hace un ahorro y bueno total es un punto de cambio pero se mantiene la electricidad normal de una u otra manera aún como se dice aún se han unido si como una complementación se han complementado y de esta manera puede estar uno por el por el que esto al final va a quedar un solo tipo de electricidad ya no va a quedar lo que normalmente existe hay un detalle que me gustaría explicarte para que haya un mejor una mejor comprensión del tema verás cuál es la diferencia todo esto depende de la regulación de los gobiernos como regulan el mercado y el de energía ok lo que está pasando en países como chile lo que hay en algunos estados de eeuu es que tú puedes escoger un diferente proveedor de energía que te llega por el mismo medidor el mismo medidor que tú recibes pero tú le puedes comprar a diferente a diferentes a diferentes empresas de energía eléctrica proveedores ya ya esa es la diferencia o sea la diferencia es que todo eso también depende de la regulación entonces en muchos de los países mejor dicho casi todo el mundo en realidad la energía es un monopolio lo que se está permitiendo es que tú instales tu propia energía en tu casa y tú la puedas compartir con el resto de la de todos los consumidores y por eso las empresas te paga pero eso no es un mercado abierto de energía un mercado libre un mercado abierto de energía es donde tú puedes realmente escoger entonces el futuro que nosotros estamos mirando es que también estamos creando tecnología para poder comprar energía directamente para los electrodomésticos por ejemplo imagínate tú que tú puedas comprar energía con una tarifa diferente para tu aire acondicionado o para el sistema de calefrección nosotros eso estamos trabajando en chile ya y qué pasaría y qué pasaría y qué pasaría y imagina y hablemos un poquito voy a entrar en tu en tu proceso futuro que pasaría digamos en 20 años o en 15 10 años porque el objetivo mundial es pues ayudar a la tierra para que no siga calentando verdad hay que hacer menos daño a la tierra significa de que en 10 años ya tendríamos podríamos quedarnos solo con este tipo inteligente de electricidad con este tipo clave aquí el detalle es que a ver cómo es cuál es el problema en sí las plantas de generación de energía actualmente hay muchas plantas que se usan quemando el carbón por ejemplo en china de hecho está escaso en este momento carbón y por eso están teniendo problemas energéticos en china hay problemas en europa ha subido las tarifas de no porque el gas se careció etcétera entonces y usan gas para poder generar energía eléctrica entonces cuál es el problema de eso el problema es que cuando se genera esa energía todo se contamina porque al quemar el carbón al quemar el gas está generando carbón emisiones de carbón no verdad y eso es lo que ocasiona el calentamiento global entonces cuál es qué es lo que hay que hacer hay que introducir nuevas plantas de generación limpia lo cual es ese ya como te digo hay algunas tecnologías paneles solares termosolar hay como es de turbinas de viento etcétera y se están creando más y más pero cada vez hace más falta porque el consumo energético aumenta igual porque cada vez hay más gente hay más empresas hay más industria entonces el consumo y se incrementa por eso es necesario que hayan plantas de energía limpia pero estas plantas de energía limpia no están centradas sino que van a estar en todos lados entonces la red eléctrica se va transformando ahora pero cuál es el problema el problema en realidad que tú tienes o que tenemos actualmente que tiene el plan del planeta es que tú decides finalmente si usas un carro eléctrico o un carro gasolina entonces pero ahí viene el problema porque en realidad el actual modelo de negocio es que solamente se vende electricidad hasta el medidor y no detrás del medidor entonces nosotros hemos creado tecnología para vender energía detrás del medidor dentro de la casa con el objetivo de competir de que la energía limpia pueda competir con las otras energías que emiten carbono si nosotros logramos hacer esto efectivamente lo que va a ocurrir en el planeta es que la gente por por beneficio propio va a comprar productos aparatos eléctricos o carros eléctricos porque va a ser va a ser económico entonces crear este nuevo modelo de negocio es fundamental para poder cambiar el mundo de hecho en realidad este por este concepto a la compra a mí me nominaron en eeuu en un evento en texas como emprendedor del año en lamentablemente no puede ir al evento pero este concepto es completamente disruptivo porque cambia completamente la economía no y tú tienes experiencia en el sector eléctrico entonces imagina en el sector del gas en el sector del gas en el que se saca debajo de la tierra y claro por eso suceden los 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 terremotos y eso porque se se hace mucho daño a la tierra sacando gas natural y para para que haya producción de luz producción de para la cocina etcétera etcétera y el control crudo también tengo experiencia experiencia por supuesto entonces imagínate tú aquí el punto es hacer que la gente también consuma energía limpia pero para eso hay que cambiar el modelo de negocio y hay que crear esa tecnología él y no es sencillo a lo que estoy diciendo no es sencillo hacerlo y pero nosotros por eso tenemos acuerdos con dos universidades en eeuu la una está en la florida trate university en boca ratón donde tenemos nuestra oficina y la otra es en texas en texas este university y nosotros somos parte de un consorcio donde estamos con otras compañías también innovando y creando en una nueva generación de tecnología para poder entrar en esta línea para poder cambiar eso porque ahí está el problema no al final de cuentas de qué sirve que la energía limpia se genere y se introduzca en la red pero si quienes consumimos no 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 recibimos beneficios entonces es necesario generar el beneficio generar la tecnología y cambiar el modelo de negocio para eso exacto eso es de mucha importancia tengo que decir también que en los últimos tiempos yo todavía tengo contacto con mis ex colega a los vendedores de electricidad y de y me decían mira y ahorita este mercado está súper loco hoy día amaneció así el gas ha subido de así de una un momento a otro y le digo y eso como como sucede será porque ya no hay mucha mucha más producción de gas y no están cavando la tierra y sacando el gas de abajo y no están haciéndole daño a la tierra y me dice pues sí efectivamente menos producción de gas menos instalación del piso del y para que se vaya todo hacia la electricidad no es renovable es algo que se agota entonces de ley igual necesitamos tener una energía que sea limpia y renovable entonces hay que trabajar o sea yo creo que este hay una nueva economía que se está alrededor de la energía limpia y nosotros estamos parte de eso y nosotros este estamos en esa dirección entonces no somos la compañía tradicional que venden medidores inteligentes en sistemas solamente tenemos más tecnología que va orientada hacia resolver problemas sobre el cambio de la matriz en este caso energética si es lo interesante realmente de ese mitrin porque es muy muy o sea que o sea que todo se va de manera natural todo se produce la electricidad con el sol la mi nueva mi nuevo tema mi instituto que he creado todo se basa en la salud natural porque eso es lo que he venido estudiando hace ocho años me encanta es y nos conectamos al final todo en todos los áreas y entonces el mundo y la economía fue cambio con la naturaleza obviamente sí es obvio es tan sencillo obtener electricidad es tan sencillo con el sol el agua la luz el viento un poco de tecnología sólo que no tenemos el conocimiento verdad y para eso necesitamos actualizarnos todos claro pero mira que por ejemplo algo interesante lo del agua que acabas de decir de hecho una de las fuentes de mayor cantidad de energía es el agua no porque el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno cuando se para en el hidrógeno realmente el hidrógeno es el componente más abundante del universo entonces hay también tecnología de carros a hidrógeno entonces también el hidrógeno verde es algo indispensable en toda esta transformación energética global entonces es muy 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 interesante muy 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 excitante realmente muy bien yo estoy súper contenta de que de verdad de que sin saber que algo así cosa iba a suceder como la pandemia hace ocho ocho años decidí cambiar totalmente a lo que es green eco en vida esté totalmente verde saludable e investigar mucho en la salud en base al todo lo natural y ahora veo que todo se está conectando fue algo cuando sucedió la lo de la pandemia para mí fue como que hubo no esperaba yo esto pero estoy preparada para ello así fue así fue como que ahí pude recién hacer clic y conectar con todo porque antes estaba estudiando 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 y desarrollando y practicando pero yo decía dónde voy si todo el mundo está en su vida normal pero cuando pasó lo de la pandemia hoy aquí entro yo dije este mi mercado yo creo que nos pasó lo mismo sabes claro porque también estás en la parte natural desde el medidor eléctrico o sea que ya no es del estilo normal sino que vamos de todo va a estar guardado pero en algún lugar en las nubes como se le llama en español además también usar la nube y usar la infraestructura instalada es más ecoamigable porque no comprar infraestructura de cómputo comprar por ejemplo este otra infraestructura de telecomunicaciones cuando ya podemos usar lo que ya está instalado entonces con eso también contribuye a menos contaminación en realidad o sea que las empresas eléctricas también tienen su responsabilidad muy grande en el impacto del calentamiento global entonces necesitamos ellos también necesitan comprender que tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido no y claro es difícil no o sea hacer un cambio en más que todo como lo pidió este tiempo de la pandemia es o sea no es fácil no es fácil pero pero la pandemia ha logrado hacer transformaciones por ejemplo mira hoy en día yo estoy en eeuu y estoy vendiendo gracias a la tecnología estamos conectados con más de mil millones de kilómetros de fibra óptica estamos conectados a la velocidad de la luz y ahora podemos presentar la tecnología los productos antes de eso esa cultura de negocios no existía teníamos que hacer todo todo el digamos esta tradición o este ritual no de 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 verse presencialmente de invertir en viajes de negocio y todo entonces realmente esto acelera completamente la transformación exacta exacta esta conexión a nivel internacional así tú ahí en ecuador y vaca en holanda y todo el mundo en una sola pantalla o sea es una cosa increíble pero una cosa increíble que nos ha unido de una u otra manera a todos las unidas y nos ha dicho todos estamos aquí debajo de un solo espacio así que ahora a todos sí y entonces vamos a decir que la idea de la ayuda de bairro pues en este proyecto de de los paneles solares para el área rural pues eso no es que que al final podríamos hacer uso también de sus de sus medidores que lo llevaremos totalmente la nueva tecnología a estas ahí está a esta área y que para mí sería perfecto que desde allá desde mi pueblito pues la gente pueda entrar en la tecnología explicándole cómo funciona todo qué es lo que este lo que viene ahora y más que todo ellos que son de la naturaleza eso es fácil explicarles se lo hace de esa manera sólo con un poco de tecnología un poquito de material y ustedes lo tienen todo por eso dije allá quiero empezar allá quiero empezar porque ahí está todo lo que yo quiero hacer está ahí en el pueblito está ahí en el campo donde todavía no se ha hecho nada y todo está tan virgen como se puede decir y pues bayron ha aportado durante todo este tiempo con con el el desarrollo del proyecto del plan del proyecto del análisis del proyecto sus colaboradores sus empleados vamos a decir también han participado ha sido para mí ha sido un gran apoyo porque sin 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 el apoyo de ellos yo no hubiese podido hacer ese plan que se necesita para presentar y pedir la ayuda la ayuda para este para este esta instalación de la de la electricidad de forma de paneles solares y pues y les tengo que decir a esta fecha nosotros nos comprometimos que ya deberíamos estar instalando pero lo que hemos hecho ahora es que vamos a hacer una prueba de con dos casas con dos casas para explicarle a las personas o sea educarla en base a la práctica qué es lo que se va a hacer en qué es lo que ellos tienen que esperar porque ellos escuchan paneles solares porque será paneles solares no pero es tan sencillo pero no va a ser tan sencillo si no lo ven si no ven cómo están funcionando entonces eso vamos a hacer dentro de poco en este mes de octubre si todo nos va bien podemos instalar dos paneles solares y utilizarlos como ejemplo para educar y así poder seguir instalando los demás y también de esta manera estamos pidiendo a las personas que nos están viendo en este vídeo que formen parte de este proyecto porque mi objetivo desde aquí de holanda es desarrollar la comunidad en esta área ya desde esta nueva era y no desde la era antigua por eso pido por favor la fundación mevil de desarrollo de emprendimiento está ubicada aquí en holanda soy la fundadora de la fundadora de ella y del año pasado empezamos a hacer los proyectos allá pero para eso necesitamos también más apoyo de gente no sólo mía no sólo de bairro no sólo las otras tres o cuatro personas que están apoyándonos como fios ver que es este asesor financiero como el ingeniero ecto morales que es este ingeniero eléctrico que está analizando y visitando el lugar allá todo el tiempo como éste luego tenemos también a josé luís el doctor en electricidad el profesor de la universidad de delf de holanda y éste a los colaboradores de allá del pueblo a mi papá el jefe del proyecto a los otros a los otros chicos a la otra la comunidad se unió a ser parte de este proyecto porque ellos quieren están curiosos saber qué es qué tipo qué es esto de los paneles solares y al mismo tiempo quieren electricidad porque son emprendedores tienen máquinas quieren hacer sus propias marcas quieren hacer sus sus captados quieren hacer una materia prima no sólo o sea hacerle una marca ya no sólo una materia prima o sea todo eso es un lugar muy productivo muy esa en realidad muy rico el área más y económicamente más estable en esmeraldas sólo que nadie lo sabe hay algo que también me causa cuando tú estás comentando lo que hay saber que existen comunidades rurales que no tienen acceso a la energía eléctrica realmente en esta época en el año en el 2021 es como no 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 se puede como entender tan fácilmente que eso puede estar ocurriendo y yo pienso que la labor que tú estás haciendo y que están haciendo todos alrededor tuyo es extremadamente importante y digno de admirar y de aplaudir también por eso también nosotros estamos aquí colaborando contigo rosy y con todo el equipo esperamos que se pueda llegar a completar en el proyecto global finalmente que sería un aporte increíble increíble pues de verdad muchísimas gracias en yo estoy así moviendo todo para que este proyecto se ve estoy analizando cómo me conecto cómo hago estoy llegando a muchas organizaciones y que me apoyen en este proyecto porque esto es es un proyecto como te digo así sin ningún interés más bien con una satisfacción de que eso se ve y claro y las personas que están detrás que tengan también su usa por su colaboración por su apoyo sin ningún interés durante todo este tiempo pues siempre va a haber una una un beneficio de una u otra manera entonces mi beneficio es la satisfacción de que la gente de ahí esta comunidad tenga su electricidad lo que antes había parecido imposible durante cuántos 16 o 8 años que están pidiendo y nadie les pone atención entonces de pronto llega alguien que le dice a no eso se puede pero necesito moverme no necesito hacerlo o sea es posible y ellos creen cómo va a ser posible sin ni siquiera decirle tienes que colaborar con algo no se les ha pedido absolutamente nada más que la colaboración de la información de las personas que necesitan la electricidad y esto para ellos como yo no creo pero claro yo no soy política a mí no me paga el gobierno no me pagan lo hago por satisfacción mismo entonces por eso le digo a su tiempo llega a su tiempo llegó así que espérenme espérenme y no me presiones lo importante que tú sabes cómo hacerlo porque ya tienes experiencia ya he hecho proyectos sociales y has logrado levantar el capital para este tipo de proyectos entonces yo creo que no está perfecto y hay un piloto como el que piensas hacer de demostrar los dos realmente va a ofrecer también a quienes vayan a hacer las donaciones en este caso el potencial de lo que se realmente se puede hacer no y bueno en este caso mi apoyo está ahí y nosotros comenzaba tecnología también esperamos que que también es muy importante también saber cuál es el perfil del consumo o sea la forma en cómo consumen la energía porque las necesidades básicas hoy en día hay que satisfacerlas no estoy hablando de necesidades como la incluso cocinar porque cocinar con energía eléctrica hoy en día factible a través de las cocinas eléctricas y de instrucción etcétera entonces hay que dar una mejor calidad de vida a la gente exacto exacto yo este ya te digo que yo no paro hasta que esto no lo vea efectivamente ya instalado hasta que hasta que no esté todo listo y pues y como decía las personas que quieren formar parte de este proyecto no sólo estamos hablando de la parte financiera también y si ya si hay alguien que ya tiene los paneles solares y se dice mire yo tengo para cinco para seis personas eso también lo recibimos y si el otro dice pues no tengo paneles solares pero puedo dar algún apoyo financiero pues también es posible así que bienvenidos o sea no sólo soy yo la que quiero estar aquí apoyando eso es un es un proyecto social estoy haciendo un proyecto que se ha iniciado en base porque vengo de este polito y nada más me haría feliz de que hacer algo por ello ya que estoy acá y hay muchas posibilidades que se pueda hacer algo y pues si está en mis manos pues como dije voy a mover las nubes para que se realice y pues sí de verdad que estoy muy muy agradecido por tu apoyo en bayron y mil felicitaciones por eso soy esa ese espíritu innovador y dejar el país así tan en alto con tu con tu iniciativa con tu desarrollo y con la parte con ese apoyo de voluntariado a la fundación que eso nos viene siempre muy bien a las personas que ya tenemos una estabilidad vamos a decir empresarial ayudar al otro siempre va nos va a ayudar a nosotros mismos prácticamente por ejemplo esto esto es una manera yo estoy acá él está allá y estamos hablando del proyecto estamos hablando de su empresa en su producto alguien se va a unir igual como lo hizo al proyecto eso es así así esto es natural esto es la vida entonces en base a eso en todo lo que hemos dicho a todo lo que hemos informado vamos a terminar el programa y ha sido una excelente interacción bayron la habíamos estado planificando hace rato pero no era el momento siempre es el momento indicado se da lo que tiene que darse y ahorita fue el momento y ahora pues les mantendremos informados sobre el proceso de los paneles solares para la comunidad de puerto nuevo en ecuador la costa norte de esmeraldas muy bien área muy bien conexión con la ruta del sol manavi hoy aquí aquí es una tremenda tremendo lugar turístico y pues así ha sido 11 de la noche ya acá 4 de la tarde ya así que nos vamos a despedir y muchísimas gracias bayron te paso todo el vídeo información por interno para que podamos compartirlo y nos vemos la próxima vez pronto físicamente segura gracias bueno cuídate chao 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 a todos unas buenas noches